Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta y muy emocionada de poder estar un día más aquí con ustedes y bueno, de que ustedes tengan la oportunidad de estarme viendo desde el otro lado de la pantalla también un día más en este nuestro canal. Hoy tenemos otro caso misterioso, pero antes de empezar les quería contar que la próxima semana tendremos nuestro especial de San Valentín. Estaremos hablando de casos que han sucedido específicamente el día 14 de febrero, así que no se lo pierdan. Hoy vamos a abordar en la misteriosa desaparición de una aeronave, la cual ya fue encontrada. Pero el ser encontrada dejó más preguntas que respuestas. Emiliano Sala, un jugador argentino, viajaba en esta aeronave desde la ciudad de Nantes en Francia hasta la ciudad de Cardiff en Inglaterra. Durante todo lo que duró su búsqueda se vieron muchísimas incógnitas que el día de hoy abordaremos. Vamos a ver este caso. Emiliano Sala, un jugador argentino, viajaba en esta aeronave, la cual ya fue encontrada. El jugador Sala Tafarel nace el día 31 de octubre de 1990 en Coululú, Santa Fe, Argentina. Desde muy pequeño Emiliano empieza a mostrar gusto por los deportes, para ser más específica por el fútbol, y es a los cuatro años que él inicia a jugar en el club atlético y social San Martín. En este estuvo hasta su adolescencia, cuando él tenía 15 años, fue visto por el proyecto Crecer, el cual era filial de un club francés llamado Girondes de Bordeaux. Cuando tiene 20 años, Emiliano firma un contrato con este club y viaja a Francia para iniciar su aventura futbolística en el viejo continente. Durante su estancia en Francia, Emiliano tuvo un momento en el que empezó a pensar en dejar el fútbol y volver a estudiar, pero llegó a su vida un club llamado Nantes, el cual le ofreció un contrato de cinco años. Emiliano aceptó este contrato y empezó a jugar con ellos. En este club anotó varios goles y se ganó el cariño de la afición, pero fue la última temporada que jugó con ellos en la cual él empezó a lucirse más. En esta temporada, él estuvo cabeza a cabeza con jugadores como Kylian Mbappé del Paris Saint Germain para ser coronados como el mayor goleador de toda la temporada. Debido a este gran rendimiento, Emiliano Sala se empezó a poner en la mira de varios clubes internacionales, entre ellos un club inglés llamado Cardiff. Al final de la temporada, el Nantes y el Cardiff llegan a un acuerdo millonario por el traspaso de Emiliano Sala. Este traspaso llegó a ser el traspaso más caro que el Cardiff había pagado en toda su historia. El día 19 de enero, la relación laboral entre Emiliano Sala y el club se hace oficial. Él ya había estado en Inglaterra en el reconocimiento físico, reconociendo el campo, conociendo al presidente y al dueño del club, pero había regresado a Francia unos días para poder despedirse de sus compañeros y recoger algunas cosas que había dejado. Tenía planeado regresar el día 21 de enero y así fue. A las 7 y cuarto de la noche, Emiliano Sala estaba dentro de la aeronave Piper PA-46 en Malibú. Esta despega a esa hora del aeropuerto de Nantes y a las 8.30 se pierde de los radares. Se pierden las comunicaciones y lo último que se sabe era que la aeronave había pedido permiso para descender y que su posible ubicación es el canal de la Mancha. Ese mismo día se empieza a buscar el avión en el cual viajaba Emiliano Sala sin tener éxito alguno. Se empieza a ver quiénes estaban además del futbolista en la aeronave. Se empezó a decir que tal vez había dos personas, el otra persona y además el piloto y luego al final se llegó a determinar que solamente iban Emiliano y el piloto a bordo de esta. La policía tenía cuatro hipótesis en ese momento. Ellos creían que la avioneta tal vez podía haber aterrizado en tierra firme. Otra de las opciones era que hubiera aterrizado en el agua, o sea, haber hecho un amerizaje y que se hubieran salvado gracias a algún barco que había pasado por el lugar. Otra de las hipótesis o de las teorías que ellos sostenían era que tal vez de igual forma al aterrizar en el agua los tripulantes habían podido salir gracias a la balsa salvavidas y la última, la más fatídica, era que la violeta se había roto al chocar con el agua. Se seguían buscando y buscando ya sea restos o algún indicio de dónde pudiera estar la avioneta pero las cosas no pintaban nada bien. Algo que había que determinar mientras se hacía la búsqueda era quién era el dueño de la avioneta como Emiliano lo había contactado y había hecho todo el trámite para hacer el vuelo. La madre de Emiliano dice en los medios que está segura que los dueños son los del Cardiff FC pero estos salen a decir que no es cierto. Ellos le habían ofrecido a Emiliano un vuelo para llegar a Inglaterra pero este era un vuelo comercial y Emiliano les dijo que él por sus propios medios buscaría un vuelo privado para poder llegar a Cardiff. Es aquí que se empiezan a ver algunos mensajes que él se había enviado con otras personas para ser más específica con un jugador llamado Jack McKay. Jack era una figura futbolística la cual también había sido fichada esa temporada. Este le dijo a Emiliano el día 18 de enero que él podía conseguirle un vuelo. Comenzaron a hablar de toda la organización del vuelo, de cómo se podía ir, de las maletas que llevaría, de lo que podía y no podía llevar. Esta conversación se da por terminada el día 21 de enero, algunas horas antes de que Emiliano tomara el vuelo hacia Cardiff. Se llega a saber más de la familia McKay y de su relación con Emiliano Sala gracias a un correo electrónico que Willie McKay, el padre de Jack, le había enviado a Emiliano Sala. Willie McKay era un agente deportivo bastante reconocido en la escena. Este le envió un correo a Sala diciéndole que a él no le interesaban sus asuntos personales, que lo único que le interesaba en el traspaso eran fines meramente económicos. Se supo luego que quien había contratado la aeronave había sido Mark McKay, el otro hijo de Willie, hermano de Jack. Esto y el email bastante duro que le había enviado Willie McKay a Emiliano Sala hizo que muchas personas sospecharan de él, pero no había ninguna prueba, no había nada en su contra, así que la policía se fijó más en tratar de encontrar la aeronave. El día 24 de enero se suspenden las búsquedas de Emiliano Sala, el avión y el piloto del avión. Había muchísimo oleaje y las condiciones climáticas eran por demás devastadoras, así que se dijo que no se podía seguir buscando el avión. En ese momento se buscaba a Emiliano y un piloto. La identidad de este piloto también se convirtió en una incógnita enorme en este caso y dio pie a muchísimas teorías. Se suponía que quien estaba piloteando la aeronave era Dave Henderson, un piloto de 60 años con un amplio historial de experiencia en vuelos comerciales, pero él hizo un posteo en su Facebook, lo cual dio un giro enorme a todo el caso. Él dijo que no estaba muerto, que estaba bien y que no iba en el avión. Aquí las cosas comenzaron a verse bastante turbias y bastante extrañas, ya que no se sabía realmente al final quién era la persona que estaba conduciendo el avión. Salió el nombre de David E. Watson, un hombre de 59 años, el cual había nacido en Inglaterra. David E. Watson tenía una licencia para sobrevolar, pero era una licencia solamente con fines de diversión. ¿Qué quiere decir esto? Él no podía hacer vuelos en los cuales le pagaran, no podía llevar pasajeros mientras estaba volando, podía ir solamente él, lo cual obviamente lo que había hecho era una violación a estos términos. Se había sabido también que Dave E. Watson había tenido ya un accidente previo al vuelo. Otra cosa que se filtró en los medios fue un mensaje de WhatsApp que Emiliano le había mandado a uno de sus compañeros. Era una nota de voz en la cual él le decía que estaba bastante preocupado porque sentía que la aeronave se iba a caer a pedazos y que tenía miedo. El audio fue filtrado en contra de los deseos de la familia. No lo voy a poner porque ellos dijeron a los medios que no querían que fuese algo que saliera al público, que querían que era algo que se mantuviera privado. Así que por respeto a ellos no lo pondremos, pero si ustedes quieren escucharlo o seguramente ya lo escucharon, está por todo internet. Con esto se llega a saber que la avioneta en la que viajaba Emiliano no estaba en un estado nada bueno y que además de eso estaba viajando con un piloto que no era experimentado. ¿Por qué Dave Henderson no había piloteado la nave y había enviado a David E. Watson? ¿O por qué la gente creía que Dave Henderson tenía que estarla piloteando? Todo empieza desde el aeropuerto y es que en la hoja de embarque aparece el nombre de Dave Henderson. Para ser todo más misterioso, supuestamente el DNI de este hombre se había comprobado en el aeropuerto. Las tasas aeroportuarias y todo lo que se había utilizado para poder llevar la aeronave en buenas condiciones había sido pagada con la tarjeta de este hombre. Pero era Dave E. Watson al final quien iba piloteando. Lo que explicó Dave Henderson fue que él había pagado todo esto porque unos días antes de volar, David E. Watson había perdido sus tarjetas de crédito. Esta fue la explicación que él dio y tampoco dio más explicaciones. Mucha gente dice que tal vez Dave Henderson no llevó la aeronave por asuntos personales y en otras fuentes se ha podido saber que él quería darle algunas horas de vuelo extras a David E. Watson. Ninguna de estas versiones es oficiales porque Dave Henderson no ha salido realmente a dar la cara en los medios de lo que pasó esa noche. El día 26 de enero del año 2019, compañeros futbolistas de Emiliano Sala comenzaron una colecta para poder seguir con su búsqueda de manera privada ya que las autoridades habían decidido no hacerlo más. Varios futbolistas como Adrián Rabiot y también Kylian Mbappé dieron sumas bastante grandes de dinero y se lograron recaudar bastantes miles de euros para poder seguir buscando a la joven estrella del fútbol. Es el día 28 de enero que debido a las condiciones climáticas se empieza con la búsqueda. No se pudo hacer el día antes porque había bastantes cosas que no jugaban a favor del equipo de rescate. Solamente dos días después de haber iniciado la búsqueda, el día 30 de enero, se encuentran en una playa francesa dos asientos de avión. Luego de realizar las respectivas pericias, se sabe que estos asientos pertenecían a la aeronave en la cual se transportaba Emiliano Sala. Gracias a esto, las personas que estaban buscando logran hacer un radio de búsqueda más reducido y comienzan a buscar la aeronave debajo del mar. Para esto se auxilian de un buque submarino de la Armada Británica, el cual tenía un radar que por medio de sondas podía detectar objetos en el fondo marítimo. Comienzan una búsqueda de varios días y es el día 4 de febrero en el fondo del Canal de la Mancha que se encuentran los restos del avión donde se transportaba Emiliano Sala y David y Watson. Se puede apreciar en el avión que había un cuerpo flotando dentro, solamente un cuerpo y obviamente ahora todos los esfuerzos se tenían que dar para poder recuperarlo e identificarlo. Con el hecho de que hubiera un cuerpo nada más en el avión, se empiezan a sacar bastantes teorías de qué podría haber pasado. Lo que se llegó a pensar era que el avión había hecho un amerizaje, un aterrizaje en el agua que había salido mal. Mucha gente pensó que el cuerpo que estaba dentro del avión era el del piloto. En los alrededores, por lo que se pudo observar, no había ningún otro cuerpo. Así que lo que se llegó a pensar es que mientras se hacía el amerizaje, el piloto había quedado atrapado dentro de la aeronave y había sido Emiliano Sala quien había salido de la misma. Obviamente todas estas hipótesis no habían sido confirmadas ni por las autoridades, ni por el equipo de rescate. El cadáver se logra recuperar unos días después y unas horas luego se sabe que pertenece a Emiliano Sala. En ese momento que se confirma la muerte del joven futbolista de 28 años, el mundo del deporte entra en luto y se realizan pues obviamente muchísimos homenajes hacia él de parte de clubes, de compañeros y también de personas. No se sabe realmente qué pasó con David Ivotson y algo que es bastante extraño es que la esposa de este, Sarah Ivotson, dijo que prefería que el cuerpo de su esposo se quedara en el fondo del mar. Las personas que rescataron el cuerpo de Emiliano Sala dijeron que dentro del avión no habían visto ningún otro cuerpo ni tampoco en los alrededores del mismo. Así que qué pasó con el piloto sigue siendo un misterio increíble. Es algo bastante raro que la persona que se quedara dentro de la avioneta, dentro de la aeronave haya sido el pasajero, el tripulante, Emiliano Sala. Lo que suele suceder en estos casos es que la persona que se queda dentro, la última persona que evacúa el avión es obviamente el piloto ya que es quien tiene que realizar todas las maniobras. Era algo bastante extraño. Tampoco se veía en la avioneta signos de que hubiera chocado de manera violenta contra el agua, así que seguramente en el momento en el que tocó el agua había alguien manobrándola y no logró poder sacarla a flote. Lo que es muy raro es que el cuerpo del piloto no esté y que ahora la esposa Sarah Ivotson no quiera que se continúen con las búsquedas para dar con su cadáver. De Emiliano Sala habrá que esperar la autopsia para ver todo lo que tenía en su cuerpo, si no tenía drogas, alcohol o algo extraño. Y además de eso, ¿cuál fue la verdadera causa de la muerte? Sería algo muy raro que se encontraran golpes o algún otro tipo de cosa y se determinara la causa de la muerte como otra que no fuera que se ahogó en el mar cuando la avioneta cayó. Hay que esperar a ver qué pasa. Seguramente haremos una segunda parte de este video. En estos momentos es muy importante que se recupere del fondo del mar el avión ya que el Cardiff y el Nantes están teniendo un pleito legal por el dinero que se debe del traspaso de Emiliano. Obviamente el Cardiff no quiere pagar, el Nantes quiere su dinero y el hecho de cómo pasó el accidente es algo que va a determinar bien si se tiene que pagar o no el dinero que se había ofrecido por el jugador. Si fue algún desperfecto mecánico, el Cardiff no va a pagar lo que dio porque ellos supuestamente le habían ofrecido a Emiliano un vuelo comercial y él no lo aceptó. Si fue alguna incidencia climática, el Cardiff sí tiene la obligación de pagarle al Nantes por el jugador ya que era algo que ninguno de los dos podía controlar. Como otro dato, la exnovia de Emiliano había dejado en las redes sociales algunos mensajes que para varias personas resultaron ser bastante extraños donde ella decía que había alguna mafia involucrada en la desaparición de Emiliano. De esto no se sabe nada, como les digo es muy reciente, recién se identificó el día 7 de febrero, o sea ayer el cuerpo de Emiliano, así que tendremos que esperar a ver qué pasa. Eso sí, ha sido un misterio que ha tenido en vilo a todo el mundo, a quienes les gusta el fútbol y a quienes no les gusta porque todo el mundo ha estado fijado en si aparecía o no el joven. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy Mi nombre es Lesma, creo que ya se los dije Creo que algo bastante importante En el caso de Emiliano Es recuperar el avión Es importantísimo Por el pleito legal que están teniendo El Cardiff y el Nantes Y es importantísimo porque hay que saber Qué pasó A mí se me hace muy raro, siéndole sincera Esta es mi opinión muy personal Saben que no la suelo dar siempre o no en muchas ocasiones Pero a mí sí me hace rarísimo Que el cuerpo de David y Bottson No esté y que además su esposa Haya salido a decir que no lo quiere encontrar La verdad si fuera mi esposo Yo quisiera encontrarlo, es más Estuviera salido ahí a llorar a pedir dinero Para realizar otra búsqueda privada Si hubiese sido la necesidad Se me hace muy raro esto Creo que es bastante extraño también que David Henderson Haya cambiado su lugar con este hombre Pero que además En la bitácora del vuelo y además en el aeropuerto Se haya verificado su DNI Creo que eso también es algo muy muy raro La familia McKay no está realmente implicada en la investigación Willy McKay es una persona Bastante fea a decir verdad El decir que no te interesan los jugadores que representas Sino que solamente su dinero Creo que es algo bastante triste Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Recuerden suscribirse si no lo están Déjenle un me gusta Y nos veremos hasta otros videos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!